Muy bien, contextualizamos el interior de una casa en la comuna de San Nicolás, donde se da rienda suelta a la festividad de las Cármenes, donde la dueña de casa, su valínico madre, formará parte de esta celebración en conjunto con todos los hombres, quienes vienen a visitar la casa de la carna masita. ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo un dolor que me parque aquí en el espinazo, barría y me tomando el cerebro tanto a escollar, tanto que le digo al Heriberto, cuida tu ropa Heriberto, mira que no hay nada gracia andar escolliando todo el día, pero a él, si parece que estuviera escuchando a mi amita, que pa' descansa mi mamita Lidia, cuando me decían no te casí, Eugenia el Carmen, después que te casí, vos la verí, ahí la estoy viendo, pegadita tú y tú al diablo, escobilla, ¡por Dios! Ahora que me acuerdo, el chorizo y pasan Nicolás, le dejé en la alcaldía a Don Vitor Toro la invitación, el hombre tanto ocupado últimamente, pero nunca me ha dejado mal, Don Vitor, y no aconsejame, pa' que invitarnos últimamente, creo que todos te vienen sin invitación a todas las reuniones, tan pelabora que es la gente, tan malagona que sea la gente, pensar que años atrás, se celebraban las novenas del Carmen, casi todita la casa, y yo me acuerdo cuando estaba chiquitita, y le decía a mi amita, ¿y pa' qué tanta reza una? Ella me decía, pero mi hijita, cuando usted sea grande, tiene que rezar la novena, no es que la Virgencita del Carmen fue la patrona de Chile, cuando los compatriotas fueron a guerrear, de ahí que la Virgencita del Carmen hay que hacerle las novenas, se reza un rosario toditos los días, se le prende la velita, hay que tener el novenario, y la Biblia me decía, bueno, por algo me pusieron un genio el Carmen, porque yo, aquí en la comuna de San Nicolás, todavía se viven las traiciones, entonces yo más ratito, voy a rezar mi última novena, y lo mejor, lo que más me gusta es cuando, armamos fiestas, la noche amanecía, ¿y qué iría la gente si me escuchara hablando sola? Irían que estoy en trastornada, tan peraora que la gente, y también, me iba hablando sola a la hora que, mi comadre Alicia vino a chillar, que le dije que me ayudara con tanta cosa que hay que hacer, tanto invitado que iba a venir, si hasta un perito yañe, vine de ahí por allá en Santiago, a ayudarme con la novena, ya no canturreo más en la noche, hasta la Marisol y la Alenzuela, después de allá de Tokiwa, la inventé, y dijo que iba a venir, en fin, me voy a ir a pegar una emperifriada, y me voy a ir, porque pasa tan nuevo el día, total que a las aves están comidas, los chachos están encerrados, pero, mejor me voy a pegar una reglaíta, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, en el nombre del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, amén. Ven Comaire, ya terminamos de estar la novena, harto que lo hicimos, oiga Comaire, dígame Comairita, ¿sabes qué? Está siendo frío, ¿dónde está el Comaire, para que traje unos abrasitas siquiera, pero mire, no hay que, tenemos listos empáticos, ¿qué lo vamos a acostumbrar? Bueno, yo le dije tempranito, al Heriberto, mire Heriberto, anda a agarrar la bestia, más masita, y te hay en la carretera, a esperar a un perito yañez, que viene Santiago, y también a la Marisol de Valenzuela, entonces capaz que ya haya llegado, con los invitados, pues, pero yo no lo he visto, ¿no? De nantes, si lo vi pasar de allá, para la pieza, no, para allá, ¿cómo que para la pieza? ¿sí? ¿pa' allá lo vi pasar? No me estoy diciendo, ¿no? Espérese Comaireita, la tienda lo vi invitado, usted, revuelva las brasitas, bueno que las brasas, este hombre me ha traído brasas, no, si no tenemos nada, espéreme, espéreme tranquilita, nomás, mire que estoy pensando, que no vaya a ser cierto, irgencita, santo escalmero, que no vaya a ser cierto, lo que el año pasado me la hizo, para terminar la novena, es chaumento, espero que esta vez, no me haga ni una cosa esta, ¿a dónde ya uno está el interruptor en esta casa, señor? El interruptor, Ediberto, Ediberto, Ediberto te dice, no hombre, traté de que ahí, levántate, ya me la hiciste de nuevo, capaz que hasta todo miado, ¿sí? Levántate, levántate, ¿cómo va a ser la misma vergüenza? ¡hueso! ¡Apúrate, hombre! ¡Ven pa' acá luego! ¡Ahora no puede poner la charla! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Pero cómo! ¡Uy, señor santo! ¡Pero haya dado vuelta la exinita! ¡No sé qué ocurre! Ahora me acuerdo cuando mi amita, que en paz descanse, me decía, no te hayas estar cazando, que en el Carmen, no te hayas estar cazando, y la hiciste de nuevo, el año pasado me la hiciste, vos no vas a aprender nunca, hombre, cuando vas a irme en el camino. Terminamos de rezar la novena para tu información. ¡Oh, peirito! De por allá es Santiago, el hombre capaz que a pies haya llegado, capaz que haya de dos hijos a por Puyamaña, y David Calamarizoles todavía, y vos ahí, ¡chao! Anda a lavarte, la cara va a quepa sin la mona. Después, agarré el brazo, me ayudará a invitar, vaya a atender todos los invitados, y pobre vos, que se te ocurra estar tomando, porque con el plumero te voy a dar por la cabeza. ¿Cómo que mi amor? ¡Muriento! Anda a lavarte, será mejor. Comairita Alicia, dígame, Comairita Alicia, no, oiga, usted me ha disculpado, yo sé que usted viene chingando, toca ayudarme, pero es que el hombre siempre me dice que va a cambiar, oiga, no, no cambian nada, Comairi, dígamelo. Bueno, que usted tiene más años que yo, seguramente ya le ha pasado. No, no se ponga triste, mire que los invitados, está ahí, y la van a ver. Tanto que me fui a arreglar, hasta otra y tacos me puse, para tenerlo a él aquí, atendiendo los invitados. Oiga, Comadrita, mire, usted y se muere todo lo que pueda. Sí, no se preocupe. Y, ¿siente usted los trae el invitado? Sí, ahí está. Mire, mejor yo me voy a dar una vuestra, me voy a dar al patio, y voy a mirar tanta gente que te viene a invitar. No se preocupe, todo va a ser hijo, todo va a ser hijo, ya va a ver. Es que como que, yo, el cerebro sabe que tengo todo este cuantito mal, y me haya dado un ataque, de repente el hombre me encuentre muerto. ¿Qué es? Si viene abajo la fiesta, pues, no, pues tiene que estar tranquila. Se me llegó a soltar la nariz con lo frío que se llama. Usted simule, no se preocupe. Voy a ir aquí la gente, y voy a salir para allá para el patio, por último a mirar la luna para que se me pase la raya, y a ver si ha llegado gente también, tanta gente que dijo que iba a venir. Ay, es tan poca costumbre ponerse tacos también. Menos una vez y me refalo y hago el otro. Tanto que grita el otro. ¡Biencitas tanto! Buenas noches. Es que yo pensé que iba a venir gente, pero, pero, me enseñé tanto. Buenas noches. Buenas noches, vayanos que están en el patio. Háganme con la manito y si quieren, po. Ay, sí, po. Buenas, papá también. Pero, buenas noches, si está todo el patio lleno. Santo Dios, y las cabras las manté todas a amasar que se pusieran a la vela. Dale. Pero, miren, ay, parece que anda al deuda vaya luego a amasar. Échenle más harina a la batea y el barril que trajimos de vino va a ser el navegado esta noche capaz que no falte. Parece que es tan aula ahora que la gente todavía uno no empieza a hacer las cuestiones y ya andan con las malas vibras. Vibras, como es que se dice en la cuestión también. Lo que pasa es que como yo sospechiqui a venir a casa gente, le dije al Marcelo de allá de Peraliza el, ¿cuánto? El ha venido a los cabros de Peraliza, el 10. El Marcelo le dije que trajeran esta cuestión de la, esos nombres difíciles que le ponen. Bueno, los micrófonos para que ustedes escuchen todas las cosas. Oiga, pero, yo, es como que he visto una cara y, y, que la veo y no la veo ya. Bueno, yo en este dije que ojalá viniera un víctor y que viniera los mensajales, pero parece que las que la estuvieron ganando. Con Feliciano, qué bueno que haya venido, pues es que se acuerden los pobres. Tienen nada para las elecciones nomás, pues. Gracias por haber venido. Juan Ramón Turo, muchas gracias también por acuerdarse los pobres. Miren que está toda la luz que está para allá para comer y para comer y para allá. Y me parece carita conocida. Buenas noches. Oiga, yo la encuentro pareciaza a un Richard y un Richard. El alcalde y que dijo es un Richard. Y la señora, muchas gracias por venir a la Comuna y los niños a mi casa para celebrar la novena. Bueno, y como yo me pintarrajeé, como yo me pintarrajeé, esta cosa es que después estamos de la amanecía. Entonces, yo le voy a decir para que esta cosa empiece a agarrar un poquito de vuelo, yo le voy a decir que tengo a mi compadre Sergio Pulgar, que es de aquí cerquita nomás de mi sector y él canta una canción re bonita, chavón cerquillo, peguero en el cachapa que esta cosa haga re movimiento, pues. Ya está, los novos, como a ver, es que tocamos. Si ya mi dicha pasó para que de ella me acuerdo, si ya mi dicha pasó, para que de ella me acuerdo, si ya todo se acabó, solo me queda el recuerdo, solo me queda el recuerdo de lo que la abusó. Déjenme, 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 con mi capricho yo moriré, si quería otro yo llenas y si me olvidas qué hacer después. Así como en la aflicción nos atormenta el olvido, así como en la aflicción nos atormenta el delirio, el recuerdo es el martirio más grande del corazón, el recuerdo es el martirio más grande de tu corazón. Déjenme, 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 con mi capricho yo moriré, y si quería otro yo llorándose y si me olvidas qué hacer después. De nada le cita el riego al árbol que secuestra, de nada le sirve el riego al árbol que secuestra, de qué le sirve el consuelo a un corazón sin sosiego, a un corazón sin sosiego que apenas pa' y tal ya. Déjenme, 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 con mi capricho yo moriré, si quería otro yo no quiero ser, y si me olvidas qué hacer después. cohe, bebé. ¡Como aire, aire, aire. ¡Ay, que me salió finito de ser con el mate! ¡Como aire, aire! Oiga, comadre, ¿cómo estamos con el navegado? Miren, que llegó tanta gente. ¿Ya, nomás? Póngale, nomás, que sirvan a toda la gente cómo vinieron de Canler por allá de Mirir, por allá de Tokio, por allá de Santiago, hasta que todo... Ya no va a ser su ponte, le echa nomás, pues. Y que tanto andan por el mundo, hijo de mi corazón, me están besando los años. Mi corazón se cansó, tal vez se acerque el momento, que ofrece decirte adiós. Cuando recuerdes a tu padre, que al cielo se fue por Dios, si quisiera abrazarnos, o demostrarme tu amor, los besos que des a tu hijo, ayer los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, penséme un poco de mí, si le quisieras un beso, y ya no me encuentre aquí, a tu madre, y dale uno, de tantos que lloré, de tantos que lloré, a tu madre, y ya no me encuentres. Mira por donde caminas, que no respale tu piel, procura seguir mis pasos, procura seguir mis pasos, donde piden caminé, y evitar topar con piedras, de las que lloré, de las que yo tropecé. Cuando allí veo, no esté contigo, quien tus mejillas besó, el que a veces te abrazó, y a veces te regañó, recuerda que fue tu padre, y el hombre que más te abrió. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Bueno, yo le voy a dejar esta cantoncita a todos los que llenen nombre de las cannes. ¡Cállate! ... ¡Cállate! ¡Cállate! ... ¡Vamos! 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 A todos los invitados yo les voy a contar que ellos son mis primos de Chillán. También están invitados para que nos canten una buena cueca. Así que instálense nomás, chiquillos. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ¿y ustedes nos cantaron una cancioncita? ¡Ay! El otro día cantando en ocha novela, pero no era la emergencita el Carmen. Se me cortaron las cuerdas de la guitarra, que si yo ya no canto más encima porque el hombre curado ni me concentro. ¡Ah, no! ¡Vamos! 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 ¿Por qué no se canta esa de las flores? ¿Cómo se llama la...? Pero yo, tío, ¿ya sabes si me quieren escuchar? ¡Sí! 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 A ver cómo me sale... Para olvidarse de ti, voy a motivar la tierra ella que grava encontrar directo para mi bella A plantar el rosal de la natividad más gruesa Te invita la corona para cuando en mí te muera Para que te quede su amor de la luz Y abrir la luz de la habitación Y para saber que el corazón es apuntar como el sangrión Si te quede un poquito nada, grande lo que da mi corazón Trata de no tomar la voz, hijo Crees que mira un poco a poco, no sale este pensamiento Cuando ya esté florecido, irá lejos tu recuerdo De la flor, de la flor, seré tu mejor amiga La pontea con la almohada para vivir en la vida Para vivir en la intensidad y orejas La vida es tu mejor, mi pasión Y para saber que el corazón es apuntar como el sangrión Si me quedo un poquito nada, grande lo que da mi corazón ¡Me diverso! ¡Te estoy mirando! ¡Ajá, jajá! 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 Como odio de turoquí cuando me agoté la pena Las flores de mi jardín han de ser mis enfermejas Y si acaso yo me ausente con la creencia que me pierda Que heredas el pastor en la cura que me correa Para vivir en la intensidad y orejas La vida es tu mejor, mi pasión Y para poder ser tu mejor, me desocupar como salió Si me quedo un poquito nada, grande lo que da mi corazón ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! Si yo canté... ¡Ay, que me salió finito! ¡Ya! Si yo canté y de usted, comadre Alicia, vino de allá chillando a acompañarme Y usted que recite esas cosas, esos poemas tan lindos Creo que le llaman declamación ¿Por qué ahora, si ya la bebé de casa salió, ahora mi comadre no me va a dejar en seguro? Me ponen a pie estos mis comadres Pero vamos a hacerle el empeño ¡Pasen! Acá nomás miren si el patio es tan re grande La gente está pa allá ¡Casi para los espinos hay gente! ¡Por Dios que llevo gente! Oye, espere, comadre ¿Qué ven mis ojos? ¿No es un Jaime Riffo? Vigo también ¿No le dije yo? Si no hay ni pacífica tanto Tan maulaula que es la gente Tan peladora que es la gente Y capaz que si se miro bien por ahí de algún otro concejal Que le dante la mano como dice Américo, po ¿Hay otro concejal por ahí? ¡No! ¿A dónde gritaste, niño? ¡Perdón! ¡Oh, Luchito Guzmán! ¡Gracias por venir! Señorita Último llegan a tu hijo ¡Pah! La gente habla La gente no es peladora ¡Ya, comadita! ¡Acompáñenle a usted en la guitarra, mamá! Cuando el alma sale el guaso a destapar estrellas Y mojado de rocío enciende el fuego en sus escuelas Cuando el caballo colorado salta a la barra del mar Y se estremece el lago con una lenta bruma de patos Cuando cae el recio a verse Y en sus ramas cae el cielo ¡Viva! 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 ¿Y se ha puntuado el diablo a raya? ¡Ah, qué empresa tan gigante, para destino tan menguado! Entre nieve y mar, con toda el alma nos damos contra un rumbo y atrasamos. Por consecuencia, en la mañana, cuando Dios nos reconoce. Cuando al sábado a medianoche nos acude un terremoto. Cuando el mar saquea nuestras casas y se esconde entre los bosques. Cuando Chile ya no puede estar seguro de sus mamas. Y cantamos como un gallo que ademica el sol en pedazos. Digo con firmeza, ¡vena Chile mierda! Y lo que digo es un grito de combate. Horacio los sin fin. Voz de martiga. Fierro a cicales. Espelazo sangriento con las viendas al aire. Calopón del pueblo chileno a través de las edades. Escrujido de camas terrestres. Anillo de fuego. Viaja ola azul de claros témpanos pujantes. País pájaro. Raíz vegetal. Rincón donde el mundo se cierra. Quien lo grite no tendrá paz. Caerá para seguir adelante. Porque de isla, de isla, del mar a la cordillera. De una soledad a otra como de una estrella a otra estrella. Nos irá uñando en los oídos la sentencia de la tierra. Digo finalmente, ¡vena Chile mierda! No le dije yo. La felicito, mi comadita. Gracias por venir siempre cuando yo le invito. Todo me hace antiguo nomás. Y gracias por venir. Bueno, adelante le dije que habían llegado los primos, pues. Buenas tardes, buenas noches, Kenita. ¿Cómo están, primos míos? Agradecido por la invitación, pues. Le trajimos un regalo. No. Le trajimos un regalo. Le trajimos un obsequio que... Con mucho cariño. No, me diga, ¿y nada que es el nuevo CD? Así es, pues. Señorcito santo. Esto sí que lo voy a agradecer. Esto sí que me gustó. Si por eso dicen que tener parientes o amigos es mejor que tener plata. Ya no más. Si esta cosa no puede parar, lárguense con una tonadita que ya viene en la cuesta, pues. A las montañas inmensas, yo me voy a separar. A las montañas inmensas, yo me voy a separar. Para que no me haguen nunca, cuando me vais a buscar. Para que no me haguen nunca, cuando me vais a buscar. Si salgo al campo, salgo por llorar. A ver si llorando, vuelvo a descansar. A ver si llorando, vuelvo a descansar. ¡Otra vez, amigos! ¡Otra vez, amigos! ¡Otra vez, amigos! ¡Oh, otra vez! Luego dicen que me quieres mucho, yo te quiero mucho más. Dicen que me quieres mucho, yo te quiero mucho más. Con mi campo y mi guitarra, quiero en la vida olvidar Con mi campo y mi guitarra, quiero en la vida olvidar Si yo salgo al campo, salgo por llorar A ver si llorando, puedo descansar A ver si llorando, puedo descansar A la montaña no quiero, nunca en la vida volver A la montaña no quiero, nunca en la vida volver Porque me están en recuerdo, de aquel ingrato que Porque me están en recuerdo, de aquel ingrato que Si yo salgo al campo, salgo por llorar A ver si llorando, puedo descansar A ver si llorando, puedo descansar Y si lo llamo para que me escuchen Sube lo más por Ramoncito Mientras yo voy a saludar porque yo encargué un engañito Bueno, en realidad es que la carta y la municipalidad Yo creo que la han dado por ahí buscando las cosas Oh, mi torturo, muchas gracias por venir Apuesto que recibió mi carta y me han dado buscando los engañitos que le pedí Llego arrasado, aplauso para mi alcance y lo sé que nunca me falla Y tú de nomás, miren que está tan re buenazo Miren ahorita la gente que motivó a celebrar las carmen El Ramón, Ramón, Ramón Martínez La gente está en la hora, está mal la costumbre y está diciendo por sobrenombre Ramón, 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 Ramón Qué bueno que llegaste chiquillo ¿Cómo que ola Maudita? He sabido que está jodida en la salud He sabido que está jodida en la salud, ña Maudita Por eso no vino, ni hecha real, ni por eso de ahí de sus labios La gente malaulana pone sus nombres Ya, los primos van a tocar una canción Acomódate pues chiquillos para que podáis extrañar pues Anda para allá ¿Pero y qué te pasa Ramón? Este está medio surto Por el otro lado Si por eso dicen que los años no pasan en vano ¿Cómo que se va quedando? Oigan, y para que bailen la cueca Tan re bonita Con Ernesto Acuña y Lonquén Y la bolita Martínez Van a bailar Puyaral y Lonquén Hagamos fiesta chiquillos y ustedes Aplaudan algo si quieren pues Mi vida no me mire, no me mire, no me mire Mi vida con el sol, con el sol, su cuerpo tan triste Mi vida con el sol, con el sol, su cuerpo tan triste Mi vida, mírame nosalla muy bien mire, mi vida, lo No me mire con esos ojos, mi vida y el Azul, con el sol, su cuerpo tan triste Mi vida no me mire, mi vida es pobre, mi vida y el tiempo, el tiempo que me quisiste Mi vida no me mire, no me mire No me mires alegre, allá va mi menos triste Mírame con tus ojos, allá va que me quisiste No me mires alegre, allá va mi menos triste Que me quisiste así, allá va los campaneros Desde que me miraron, allá va muero por ello Desde que me miraron, allá va muero por ello Todo me loco a caminar, allá va muero por ello ¡Eriberto! ¡Eriberto! ¡Eriberto te estoy mirando! ¡Eriberto te estoy mirando! ¡Eriberto te partiste! 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 Gaete que bailan las cuecas que ni les cuento y acá somos amigos hace tiempo somos amigos hace tiempo de Kirihuevino Don Pedro Andrade estos son los de los tacos altos la gente está mal a hablar con razón a traborriche ya la Mac representa bien no puede ganar aquí sacúdete la mamita ya la Mac mi vida despacito despacito con la tierra mi vida contigo contigo me fui canciando mi vida contigo contigo me fui canciando mi vida salió abriendo la letra mi vida que es verdad que me estaba llorando mi vida repasivo repasivo por la tierra me fui canciando me fui canciando mi vida me dejó un libro cuando existe confianza mi vida es del peligro cuando existe confianza mi vida es del peligro ���ayo que me fui canciando me alegro que mi vida celeba lejos cuando excepto mi vida llega lejos cuando excepto mi vidaierz게 lejos cuando excepto mi vida llega lejos ¡Viva la cueca linda! ¡Viva la cueca linda! ¡Viva la cueca linda! ¡Remojenle la gana a todos los chiquillos! ¡Viva la cueca linda! 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 ¡Viva la cueca l No sé decir mi vida lo que yo no sé. Sentir la nada y sé mi vida para que brote. Sentir la nada y sé mi vida para que brote. Así que a favor, en mi vida ya no confié. Sentir la nada y sé mi vida para que brote. El hombre es artesano. De esos en madera hace unas carretas, pero así es grande, dice la gente. Porque yo le vi unas así. Pero de repente la gente tiene razón. No, si hace unas carretas tan re lindas, oiga, si es uno de los artesanos que este país tiene, démele un aplauso a la artesanía y a los artesanos. Y no soy nadie o no más la que hace de toito que canto que regreso, porque cualquiera no me la hace tan bien. Ay, que me la hace flora y bebé. El hombre, aparte de ser un tremendo trabajador de la madera, es un excelente cantor. Con Juanito usted se acerrulla sus cuestiones que sale a acerruchar. Y después me canta una cueca para que la bailen las chiquitas. Ya no más, Juanito, ¿qué hay en tu casa, niño? Señores, soy artesano de las tierras de un gallina. La madera la lejo fina cuando la tallo con mis manos. Los güeyes los hago a mano y machico el carretón. El viejo vi ganador, sin duda que es un buen hombre. Quien quiera saber mi nombre, soy Juanchano Nadalón. ¡Eso es mi compadre! ¡Eso es mi compadre! Con la persona que quiero, hasta que no haya brindado. Con la persona que... ¡Almita! ¡Gracias! 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 La vida ya pinta, ya pinta en muchos ratones La vida y una noche, una noche con ella La vida y me roba, me roba los pantalones La vida y una noche, una noche con ella Mucho ratón es tarde, vaya, va en tu muerto Dejar a puerta abierta, vaya, va en tu muerto Dejar a puerta abierta, vaya, va en tu muerto Yo que en el gato sí, ya va en el romano La boca de esta negra, vaya, va en tu muerto La boca de esta negra, vaya, va en tu muerto Dejar a puerta abierta, vaya, va en tu muerto La boca de esta negra, vaya, va en tu muerto Espérese que lleva algo para remojar La vida y el rayo y el gallo y el gallo y el gallinero La vida y el gallo 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 y ¡Gracias! 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 ¡Duro ya! Ya, váyanse despacito no, politics. 그럼 그 diaphragm con las rodillas, con los reumas... ...es el día tan calentriano... ...la vida ya va a durer... ...la mamá nace la gana... ...la vida no va a dar... ...con la bala al pan... ...la amena a casar... ...la vida es la carnetosa... ...taleza y la claudina... ...la vida es la chinchosa... ...taleza y la claudina... ...la vida y la verdad... ...la vida es la chinchosa... ...la vida es la batería... ...me aceptará de poder... ...la vida para la mujer... ...me aceptará de poder... ...la vida para la mujer... ...con la vida que se va... ...la vida es la libertad... ...la vida no hay muchas gracias... ...por venir señora... ...oiga... ...estos parece que se conocen... ...porque dicen... ...le notó... ...son matrimonio... ...pero ese no es pelandre... ...de familia huequero... ...tan re buena... ...que está esta fiesta... ...ya nomás... ...ahora... ...¿a quién le tocará... ...la tañadura? ...¿a quién le tocará... ...la tañadura? ...¿qué va? ...el de los... ...pacopas... ...los mandrares... ...de grigües... ...sígale nomás... ...tañando... ...se le salió tan re bonito... ...porque ahora... ...de allá... ...cuña Mávila... ...vinieron mis compadres... ...yo tengo como... ...quince cabros... ...me había olvidado... ...contarle... ...una vez que antes... ...no había mucha luz... ...en algo... ...había que entretenerse... ...piensa en la cueca nomás... ...coma de Guillermina... ...Flor María... ...el hombre toma... ...a mí se me olvidan las cosas... ...doña Flor María... ...y también su marido... ...don Aladino... ...para... ...de... ...adivinen de dónde... ...este... ...los sectores más lindos... ...de esta comuna... ...y Puyamabi... ...donde está toita... ...la materia prima... ...vale nomás... ... ellos también... ...son matrimonio... ...siga la fiesta... ...nomás chiquillos... ...bócale nomás... ...primo... ...les han remojado... ...le cargante algo... ...uh... ...pero Eriberto... ...hombre... ...te estáis tomando... ...vos las cosas... ...si no eran nada... ...pa vos... ...pues si... ...ya amaneciste con la mona... ...ya nomás... ...y yo pido... ...sin demora... ...grindemos todos ahora... ...con las cantoras chilenas... ...salud... ... readingsrupción... ... ...Lvindola... ...las marcias Müller... ...lvindola queriendo... ...queriendo que tu me viera... ...Lvindola queriendo... ...querendo que tu me viera... ...Lvindola que pueda... ...que puede descarti... La vida como si, como si bien se cayera La vida ayer más parecida desde que a ver Mientras te acariciaba la vida de mi una flor Y mientras te miraba la vida de mi mi amor Mientras te acariciaba la vida de mi una flor Que mi mi amor es fina que nace sin tu amor a tu sol Y cuando volveré a verte nadie más te me desmanto Y cuando volveré a verte nadie más te me desmanto Y cuando quieras seguir la vida te dejo a ver Eso es, te divierto Eriberto No, se habrá ido pa' la pieza este otro viento Eriberto, hombre No, se habrá ido pa' la pieza este otro viento Y cuando volveré a verte nadie más te me desmanto Y si, como 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 La fecha del boñico, mi vida, y la sacude La fecha del boñico, mi vida, y la sacude Y la acudecita, la espalda, yo le abrazo Me llega ayer en el suelo, mi vida, maricolazo Me llega ayer en el suelo, mi vida, maricolazo Y la acudecita, la espalda, maricolazo ¡Esa es! Muchas gracias, recibanlo ahí, pues, para allá ¿Les llegó navegado ahí al puerto? ¡Sí! ¡Ay, la gente ve la hora! Uno dice el sí, otro dice el no ¿Les llegó su paipilla? ¡Sí! ¿Me están o me quieren? ¡Una, dos! Bueno, disculpen ustedes la cuestión de que no hay nada Salí espelando que fuimos a San Nicolás Que a la casa de la que tiene el Carmen Que dijeron que había navegado, que no tocaron nada Porque yo estoy tan re emocionada Pues si yo esperaba que viniera gente Pero cómo me imaginan que tanto cristianos juntos y hoy en día Y tan ordenaditos que se ven todos, tan lindos Menos mal que tengo el patio grande Si no, ¿dónde los hubiera metido? Se me había olvidado decirles algo Si ustedes quieren por ahí, como dicen ahora los gringos, el pipirrú O como sea la cuestión Después del patio para allá los espinales son todos años Acuérdense que no hay nada de la cuestión como en el pueblo Vamos allá para acá, nomás a echar la corta Hay que decir las cosas por su nombre Ya nomás ¿Se acuerdan que antes yo pensaba que el Heriberto andaba en la carretera Buscándome a un pedito Buscándome a la Marisola? Me estaba contando esta cabra que de Toquihuac pasó Dijo, menos mal que por ahí por Coipina hay un buen pedazo pavimentado Si no, ¿cómo llegan? Llegó a pie Si el hombre no fue nunca Marisola, niña, mi alma Tanto que la gente te está esperando lo que esperaba la Marisola ¿Le ponle aplaudan ahora? No, 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 no ¿Por qué? La estáis haciendo por gracias de agarrar de verdad La vaina la que ha pasado, amiga Estaba ahí tristeando penas por ahí Siéntese nomás, mi guachita linda Mire, nosotros trajimos el de cabra de piedra lisa Para que se escuche más para allá Y tuvo bueno que hayamos estado preparados Si no, ¿cuándo ir a escuchar? Si no, reír con la pilis Algo de decisión Pero es para que se escuche mejor Marisola, cita linda Espérate que te den el Esta cuestión del volumen Para que se escuche todo para allá Oigo, no le pique nada aquí a este Creo que el Ramón es buenazo Para picar la guía para allá por Puyamaya Y esos sectores Así que no me pique nada aquí aquí con el heredero De tanto andar llegó la pura bolsa Ya trae punca En la malla se le quedó el rabo Y ya Pero Marisola, ¿para qué te fuiste a molestar? Allá en Tokiwa son harto cariñoso Así que le traje hartas cosas Esa calma, acá vino esta chiquilla Aplausos para Marisola ¿Y tú? Hola, ¿qué tal? ¿Por qué? Oiga, yo soy de Tokiwa un poco más al norte aquí nomás Pues ñabra Oigo, Puyamaya, la junta Y ahí llegó Tokiwa Si me viene lo derecho ¿No le dije yo? Claro A pie, salí Tanto que me traje hasta un libro de Tokiwa Y las artesanas de allá de mi sector Los que tanto hagan Que nos tomamos Y damos, tejimos, hacemos la novena Todas las cosas también Somos de las artesanas Los vivos en sus alrededores Para acá, para su gente Muchas gracias Marisola Bueno, yo hice la novena Y terminé todo sin ni una intención De decir regalo Pero ya que están aquí ¿Para qué los voy a especial? Oiga, pero si me falta el más importante, muñora No me digas que me trajiste el escapulario Bueno, si estamos empezando la novena Las carmelitas, po Sí, ya casi no sé Pero mira, por aquí tengo una cuestióncita Ah, ve, ve, ve Oye, si es verdad Pero ahora con los nervios No nos vamos a mirar Pero se van a estar mientas Éjale, para acá andan las intensitas Pero está buena para cambiarlo Porque estas cositas como bien en el cuerpo Como que se pasan a respiración también Para que no vaya cambiando Esa es la mala lengua Ya no más, huachita Rájate cantando Mira que toda la gente Me falta una silla para poner las letras Porque ya con los años se me ha ido olvidando ¡Hombre! ¡Vos en lo mejor! ¡Voy la letra a la Marisola y la Marisola! Saludo con devoción a la patrona de Chile Sabiendo que hoy son miles que le dan su corazón Proteja nuestra nación La voz del pueblo le grita Que con su bondad infinita Nos llene de luz y paz Amor, justicia y verdad Mi gloriosa Carmelita El nivel Se me pidó la letra Y por qué El nivel La carpeta Hay que yo que ya Se me pidió la letra Por si acaso Me falla la memoria Y si a Eugenita del Carmen, ¿dónde está que no la veo? ¿Dónde está que no la veo? Y si a Eugenita del Carmen, ¿dónde está que no la veo? Y si a Eugenita del Carmen, ¿dónde está que no la veo? Arrime, se va pa' acá, que yo arrimarme no puedo Arrime, se va pa' acá, que yo arrimarme no puedo Que yo arrimarme no puedo Salgo al jardín y me río Por no es que olvidarte puedo Por no es que olvidarte puedo Entre clave y narciso Me parece que te veo De clave y narciso Me parece que te veo Me parece que te veo Me parece que te veo Como flores en la mata Como flores en la mata Cuando esté ausente de aquí Te he de escribir una carta Cuando esté ausente de aquí Te he de escribir una carta Te he de escribir una carta Te he de escribir una carta de la Nueva Volta, a quien le va a poder decir si va a triste o a consolar, a quien le va a poder decir si va a triste o a consolar, si va a triste o a consolar. Para que Dios te daría, tanto amor para quererte, tanto amor para quererte. Ahora para olvidarte, pienso que haré ser mi muerte, pienso que haré ser mi muerte. Carmelita y la compañía, todo de rosa y no se clave, todo de rosa y no se clave. Convide de su cosita, si tiene a quien convidarle. Convide de su cosita, si tiene a quien convidarle. Convide de su cosita, si tiene a quien convidarle. Con tentanzas de revivir esta fiesta tan bonita que allá en Toniova también la hacía, la de la Checha. Desde las dos de la tarde empezábamos acá a rezar. A esa hora empezábamos ahí, hasta la noche, porque en la noche era cuando venía la abuela. A pura guitarra y radio con cassette, cuando ya empezaba a ver, para bailar en la noche. Como esta fiesta es de tanta gente de campo, oiga Eugenita que usted la ve allá atrás y el de converse para allá, se pone para acá más delantito. Pero, pero Marisol, si tú tuvieras ahí un marido, es que yo me saqué el premiado. Como el mío, ¿verdad? Si es que me hace un cambio. Y se luce cuando llegas bien. Oiga, bueno, le estaba contando de las fiestas que hacíamos allá, y viendo que aquí hay alto ambiente campesino, pura gente de la buena, porque nosotros somos de los buenos. Hola chiquillos, ¿cómo están primos? Ustedes tanto famosos que lo han visto de todos lados, llevando el canto de los campesinos, muy bien. Al primito de Pagano, con los muertos años, ya. Harto años con los chiquillos cantando en la senda. Saludar a don Pedro Yañez, que está por ahí también. Maestro. Estoy cambiando la guitarra de mi canción para cantarles una canción que le hice a los campesinos, que se llama Homenaje Campesino. Ustedes me van a quedar ahí a ver si está fijado, ¿no? ¿Qué otra puerta ahí? ¿Quién se cayó? Ya, entonces, esta canción es para toda la gente de mi tierra. La gente linda de los campos, como la que hoy se reúne aquí bailando sus cuecas. La gente que revive la tradición de la novena, que están comiendo los chilenitos. Eso se hacía, se regalaba. Todo eso, la mistela, el embindado. Todas esas tradiciones que es una maravilla que ustedes la estén rescatando. Así que, muchas felicidades. Yo realmente me emocioné cuando yo vi la mesa de los santos, la cama que estaba allá, en el lavatorio, con el carro. Realmente es muy bonito. Celebro 25 años con mi gente campesina. Ya mi guitarra se afina para escalar otro peldaño. No he dejado mi rebaño andando tantos caminos. Por un mandato divino, mi voz vuela con el viento, cantando con sentimiento porque lo quiso el destino. En mi canto serrugano, aquí vengo a saludar. A mi gente campesina esforzada y sin igual. En estos sueños y en mi cantar, en estos versos se quedarán. En estos sueños y en mi cantar, en estos versos se quedarán. Con su bolsa colarina y el pantalón remandado. Ahí va el hombre campesino preparado lo sembrado Quizás por día cómo estará casi la tierra poder sembrar Quizás por día cómo estará casi la tierra poder sembrar Se levanta con las aves junto con él a la cara Va a revolver el escoto para molerles a ayudar Por la chalombro se marchará, allá la loma oscurecerá Por la chalombro se marchará, allá la loma oscurecerá Es la gente de mi tierra que está sin reclamar Porque su única esperanza son sus manos para luchar Por su fe en el creador va trabajando de sol a sol Por su fe en el creador va trabajando de sol a sol Y yo ya me enamoré a la casa Hoy yo soy hija del campo y defiendo mi raíz No hay mierda estas historias que la chica las vi Y cuando vivo a Tierra Natal, mientras vuelvo a cantar Y cuando vivo a Tierra Natal, mientras vuelvo a cantar Vamos a hacer un parsecito, como ya vos, cuando la gente también Usted dijo que ahora eran cuecas, ¿usted manda? ¿Usted manda? Yo me descojo Ya, así que cambienme la guitarra porque me dijeron que la iban a tañar Así que vamos a aprovechar que es concejal y que sabe las tradiciones Así que él le va a tañar ¿Usted necesita algo para cantar el evento que lo arregle luego? ¿O así nomás? Así nomás Ya, ahora van a bailar ya Va a pasar a la pista un cuantuno con su señora, la señora Lidia Fonseca ¿Adivinen de dónde? De Puyamávida ¡Aplausos para este sector! ¡Aplausos! 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 Mi vida lechugui, lechuguita, lechuguita, mi vida rociadita con vinagre, mi vida rociadita con vinagre, mi vida y el poder, y el poder que a mí me quiera, mi vida no bebe, no bebe querer a nadie. Mi vida lechugui, lechuguita, lechuguita, la lechuga en el muerto, la vida tiene los penas, el viento la sacude, la vida y el sol la quema, el viento la secude, la vida y el sol la quema. El sol la quema, sí, la vida llueve y se moja, el viento la secude, la vida y el otro la coroja, la vida y el otro la coroja. ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte el aplauso para la gente que me iba a la Marisola! ¡Fuerte el aplauso para la Espermina Cachequilla! Buenas noches y los felicito por esta linda actividad. En esta comuna es un orgullo tener a un cantor, un payador. Yo no quiero decir nada muchas cosas porque no vamos a dejar a él solito que se presente. Solamente antes decirle que muchas gracias por haber aceptado la invitación y que ustedes sepan valorar todo el arte que él trae, que viajó de Santiago, para que él empezara a usar este escenario. Así es que recibamos un fuerte aplauso. ¡Fuerte el aplauso entonces para don Pedro Yáñez! Muchas gracias. Les cuento que yo soy nacido aquí en la provincia de Ñuble. Yo soy de Campanari, que está en la comuna de Yungay. Y vivo hace 40 años, un poco más de 40 años vivo en Santiago. Pero mi corazón siempre ha sido de este lugar. Yo tengo también un modo rural para cantar las canciones de esta tierra. Como que las siento muy, muy mías y canto un repertorio bien purista. ¡Jau! Te arreglo lo que se ofrezca, lo que se ofrezca, te arreglo. Te arreglo lo que se ofrezca, lo que se ofrezca, te arreglo. Tengo los 40 oficios de mis padres y mis abuelos. Tengo los 40 oficios de mis padres y mis abuelos. No tengo buena herramienta, pero fabrico el repuesto, no tengo buena herramienta, pero fabrico el repuesto. Con una platita de los 50 de mis abuelos. Con una platita de los 10 y un alambrito de fierro. Con una platita de los 10 y un alambrito de fierro. ¡Esa es pa' el mío! A cualquier pega le pego, yo le pego a cualquier pega, a cualquier pega le pego, yo le pego a cualquier pega. A veces llega el trabajo, pero otras veces no llegan, a veces llega el trabajo, pero otras veces no llegan. Esta palma. Pa' arreglar un catrecito, mi vecina me ha llamado. Pa' arreglar un catrecito, mi vecina me ha llamado. Pa' arreglar un catrecito, mi vecina me ha llamado. Al mueble yo me refiero. Una niña sin malicia, traje una mesa sin patas. Yo lo arreglé sin problema y ella me pagó sin plata. Teniendo mi buen trabajo, no me importa la fortuna. Teniendo mi buen trabajo, no me importa la fortuna. Al humble o no alumbra el sol, un brillado brillé en la luna. Al humble o no alumbra el sol, un brillado brillé en la luna. Esa palmita. Esa palmita. Al humble o no alumbra el sol, un brillado brillé en la luna. Al humble o no alumbra el sol, un brillado brillé en la luna. Al humble o no alumbra el sol, un brillado brillé en la luna. Al humble o no alumbra el sol, un brillado brillé en la luna. Al humble o no alumbra el sol, un brillado brillé en la luna. Al humble o no alumbra el sol, un brillado brillado brillé en la luna. Las lindas espigas de oro brillaban como un portento. Al humble o no alumbra el sol, un ángel del firmamento cuidó de aquella primicia. Y de ruidia y de codicia el demonio se murió en la luna. En las bodegas del cielo caía el trigo a raudales. Mil lichonas colosales se daban a todo vuelo. Gran entusiasmo y anhelo, ias en las cabañas. Amarillaban las cañas con el trigo engavillado. Y el diablo clavó el arabo con una yunta de arañas. Cuarenta mil toneladas. Cuarenta mil toneladas. Rundió la cosecha en ella. Y alumbraban las estrellas, las barbas a prebujar. En las lomas se empinaban, apoyaban las cizañas. Murciélagos y alimanas, satanás mal ligero. Cuando sembrando los vieron ajar pie de una alta montaña. La dulce Virgen María quiso ser espigadora. Y de la inmaculadora granos de luz recogía. Un ángel era su guía en santo recogimiento. Con enfermizo, talento, el diablo cerró el pecado. Y por estar condenado con sello puro, tormento. La cueca habla del proceso ese. La cueca de la independencia se llama. Vamos a ver. ¡Hobre! Aramba cuando nos mandara el rey. Caramba, todo fue, todo fue pura obediencia, caramba, todo fue, todo fue pura obediencia, caramba, para cambiar esa ley, caramba, ganamos, ganamos la independencia, caramba, cuando nos manda del jefe, reyes tengo el naipe, caballo y sota, yo no soy realista, caramba, yo soy patriota, reyes tengo el naipe, caramba, caballo y sota, yo no soy patriota, sí, como los de antes, y es por eso que hijo, caramba, mi gobernante, sin reyes ni tiranos, como los hermanos. Esas cuecas, sí que son cuecas, son cuecas de la historia con sabor, campesino, con sabor, provinciano, parece que estuvieran hechas aquí mismo, en San Nicolás. Una pregunta, ¿ustedes conocen aquí al personaje ese que se llama Pedro Urdimales? Sí, yo pensaba que Pedro Urdimales era de campanario, porque los abuelos siempre hablaron de Pedro Urdimales, pero no, Pedro Urdimales está en todas las provincias, por supuesto aquí también está, Pedro Urdimales siempre hacía leso a la gente, pero no hacía leso a la gente humilde, hacía leso al gringo, hacía leso al patrón, y hacía leso al cura, era muy pillo Pedro Urdimales. Una vez Pedro Urdimales iba y llevaba al hombro un zapallo, y que no aparece un gringo y le dice, ¿qué llevar tú ahí? Y Pedro Urdimales, como era travieso, le dijo, aquí señor míster, le dijo, llevo un huevo de yegua. Un huevo de yegua, dijo el gringo, no había visto nunca huevo de yegua, no, son escasos, la yegua pone un huevo, cada diez años pone un huevo. Y entonces llega el míster y dice, yo con este huevo voy a ser famoso cuando vuelvo a mi tierra. El gringo le dice, yo te compro el huevo de yegua. Entonces viene Pedro Urdimales y le dice, este huevo vale mucho, vale cien mil pesos. Y el gringo le dice, pero con huevo de yegua yo puedo hacerme famoso allá, le doy doscientos mil pesos. Ya, le dio los doscientos y le vendió el zapallo. Y partió el gringo ahora con el zapallo al hombro, y en una ladera, sopesó el gringo y se le cayó el zapallo, y fue rodando el zapallo, dio contra un espino y se partió en dos. Y justo en ese espino había un zorrito durmiendo, despertó el zorrito y salió corriendo, salió rajado el zorrito. Y el gringo a la silla dijo, mi portillo, mi portillo, atájen a mi portillo. Y el Pedro Urdimales le gustaba hacerle eso, de repente a los gringos y todo esa gente. Pero una sola vez quiso salir a buscar trabajo, y era invierno, entonces salió a buscar trabajo y encontró que donde había un criadero de chanchos. Y esta canción es de un cuento que les voy a, se lo voy a contar en décima, dice así. Una mañana de invierno, salía fe y los primales, cruzando los pastizales, callejones y potreros. Y iba con tranco ligero, a buscar ocupación, se metió por un portón, donde había un chancho. Habló con el dueño del rancho, que ahí mismo lo contrató. Peiro cuidaba un pantano, que los chanchos no cayeran, y en el barro se sumieran esos porfiados barranos. En eso llegó un paisano que había cruzado el cerco. Le compró todos los puercos, le ofreció a Peiro Urdimales, y vendió los animales sin que los sugiere el dueño. Antes de entregar los chanchos, les cortó todas las colas. No les dejó ni una sola, vendió chocos los barranos. Las ensartó en el pantano, con las puntas asomadas. Y se juegó este satanás a decirle al dueño a Ovaro, los chanchos se empantanaron y no los puedo sacar. Llegó el patrón enojado al sitio de los barriales. Le dijo a Peiro Urdimales que los sacara del rau. Peiro empezó a tironearlo, haciendo fuerza de estajo. Sacarlo cuesta trabajo, fíjese nomás patrón. La cola se le cortó. Quedaron todos abajo. Por fin lo echaron del fondo y se fue por los potreros, contando tanto dinero que no había visto juntos. Está muy malo este mundo, decía Peiro Urdimales. Digo, hizo unos matorrales para esconderse detrás. Después yo no supe más. Se alejó de estos lugares. Muchas gracias. Bueno, les cuento que allá en Santiago se está desarrollando mucho lo que es la cueca urbana y la cueca brava. Y yo aprendí a tocar esas cuecas escuchando al tío Roberto Parra. Y él cantaba una suerte de cueca que no era de mi tierra, no era de esta provincia. Eran las gatas con permanente, un sacristán vivaracho. Y esas cuecas las cantaba aunque no me gustaban mucho. Pero ahora han llegado tanto que ya me decidí por hacer una de esas cuecas. Y entonces esta cueca la voy a cantar con una melodía de las que recopiló el tío Roberto. Y se llama La Cueca de la Florentina. La Florentina y el florentino, el compañero de la Florentina, entonces dice así. Vamos con la cueca. La Florentina y el florentino, el florentino de la Florentina. La Florentina, caramba, que mierda, que mierda la Florentina. Le dijo que iba a Pamplona, pero eran puras pamplitas. Florentina y el florentino de la Florentina. La Florentina y el florentino, no perdona, para encontrar trabajo, partió a la radio, dijo que iba al estudio y se fue al estadio. Y ahora se queja que por ver a la roja quedó en la reja, corta la florentina y caramba con tu pamplita. En la escuela me enseñaron, en la escuela me enseñaron que somos seres humanos. Y todos somos hermanos, muy bien me lo recalcaron, pero hay quienes olvidaron que el humano es racional. Distinto del animal, distinto del animal por su gran inteligencia, también tiene su conciencia para ser hombre cabal. Para ser hombre cabal hay que usar el pensamiento, también el entendimiento en pro de la humanidad. Buscar la felicidad con que los pueblos soñaron. Y les digo por lo claro que tiene que ser para todos, no puede ser de otro modo en la escuela me enseñaron. Siento desesperación, siento desesperación tan solo de contemplar, al que no quiere pensar ni cultivar su razón. Y nunca da su opinión porque es poco su saber, tampoco quiere aprender que eso requiere trabajo. Pierde su tiempo a destajo sin desarrollar su ser. Sin desarrollar su ser uno nunca será libre, porque resulta imposible opinar sin entender. Tampoco puede saber lo que pasa en su nación, es triste su condición de hacer la voluntad ajena. De verdad no siento pena, siento desesperación. Me despido finalmente, me despido finalmente y agradezco la atención. Recordar su hombre, me despido finalmente, me despido sinceramente. He dejado mi opinión de este problema latente ojalá entre los presentes alguien se sienta lo mío, ofenderlo no he querido, solo quise señalar que la vida no es pandar en las penumbras humillo en las penumbras humillo el hombre es solo una carga romper la cadena amarga muchos hemos conseguido y estamos comprometidos en la realidad presente buscando en forma consciente el bien de la humanidad y en nombre de la verdad me despido finalmente esto también voy a pedir el aplauso, es decir, el acompañamiento de las palmas y la guitarra va a tocar entonces las palmas van a ir así a ver, un ensayo tengo mi yunta de huellas que con ellos me mantengo tengo mi yunta de huellas que con ellos me mantengo uno se llama flojera y el otro vamos durmiendo uno se llama flojera y el otro vamos durmiendo gracias a Dios que ya tengo dos camisas que ponerme gracias a Dios que ya tengo dos camisas que ponerme una que pienso comprar y otra que piensa vender una que pienso comprar y otra que piensa vender las viejas valen un medio, las niñas valen un cuarto las viejas valen un medio, las niñas valen un cuarto como yo soy hombre pobre me voy a lo más barato como yo soy hombre pobre me voy a lo más barato yo quise una viuda triste y ella triste me quería yo quise una viuda triste y ella triste me quería triste me lavo a los pollos y triste me los comía triste me lavo a los pollos y triste me los comía y la noche cuando dormía soñé que estaba despierto y al llegar la madrugada desperté estaba durmiendo y al llegar la madrugada desperté estaba durmiendo ahora voy a dar unos consejos dice así para los chicos y para los grandes que buscan leña en los andes que encontrarán en el monte para los chicos y para los grandes para los grandes y para los chicos que buscan leña en vallico encontrarán en el monte para los grandes y para los chicos hay gente que mata el tiempo para estar entretenida hay gente que mata el tiempo para estar entretenida yo mato el aburrimiento y a mi tiempo le doy vida yo mato el aburrimiento y a mi tiempo le doy vida y el aburrimiento y se fuera contenta y el aburrimiento y a mi образo es los col Dejé mi cargo de la realidad Gracias a todos los años que hemos vivido con esta tradición Con este empuje para sacar las cosas adelante Y que suba mi amiga la Marisole También para que reciba un engañito Tanto que nos han hecho hoy día Vibrar con nuestras tradiciones Así que don Pedro Y nos recuerden el aplauso De toda nuestra comuna Muy buena noche a todos Este alcalde, el consejo municipal Los servidores municipales Le damos los agradecimientos por su asistencia Saludar al colega alcalde de Quirigüe Muy bien, gracias a todos Gracias a todos Estamos en una comuna de tradiciones campesinas Que es parte de nuestra cultura Así lo ha visto cada uno de los consejores concejales Agradecer el talento y la disposición De cada uno de los participantes En ellos, que son los dos artistas Que han venido desde fuera Queremos de alguna forma Graficar el cariño que le tiene La gente de San Nicolás A los nuestros, nuestras raíces A nuestra cultura Que forman parte de nuestras tradiciones Somos una comuna campesina El 70% de nuestra gente vive en el campo Y vive de la caquilla De la cultura familiar Confecina Por lo tanto, esto lo llevamos de dentro Y esta es una de tantas actividades Que se realizan con Eugenia Molina Y con muchos otros servidores municipales Para poder llevarle alegría Entusiasmo y por sobre todo Ser un aporte al bienestar Y la felicidad de la familia De las personas Y de la comunidad Así que, ojalá les haya gustado Un gran abrazo Los queremos mucho Muchas gracias Y a todos los niños ¡Besos! 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 Mi vida va a curar Pa' curar todos los males Mi vida es nuestra En nuestra tierra chilena Mi vida es nuestra En nuestra tierra chilena Mi vida para qué Para que lo sepa usted Mi vida hay hierbas Hay hierbas que son muy buenas Mi vida va a curar Pa' curar todos los males La que te lavo el golpe También la voz a la barrita La vencí en todo el fin Para para mandarilla La vencí en todo el fin Para mandar a la manzanita La manzanita La manzanita y sí Arruba con el deante El polo en tu silano La rama y el baila web El polo en tu silano La rama y el baila web ¡Muy bien! Las hierbas son muy buenas Pa' los males y las penas ¡Vaya a servirle! Vamos a dar las gracias a los primos de Chillán A todos nuestros cultores, nuestros hermanos campesinos que han participado ahora Vamos a premiar y luego terminamos bailando con las cuecas de Quiñabue Así que vayan subiéndome nomás las parejas Muchas gracias Don José Alarino Parra, de Puyamá No, pero es que está grabando, le dígame un mal, vaya a ver Y eso, ahí Si, ya vayan corriendo a la sociedad para que armemos fiesta porque ahí bailamos Muy bien Muchas gracias Muchas gracias 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 Y ya se viene el Quiñabue con esas cuecas tan rarraditas que cantan los chiquillos para que todos bailemos Gracias Gracias Y para Ramón, también, le dan su ahí, el abrazo Es verdadero El Iberto Miren, el Iberto no se afectó durante un mes cuando ya supimos que íbamos a organizar este sueño Porque va a aparecer dueño de casa y campesino en mi bote que esta noche en un cerrarero ¡Llevando los dueños de casa! ¡Llevando los dueños de casa! Gracias Miren, el Iberto no se afectó ¡Llevando los dueños de la vida! ¡Llevando los dueños de la vida! ¡Llevando los dueños de la vida! ¡Suscríbete! Allá va a ser pobre, es el pobre y sin amor Allá va a tomar y tomar y la cancha en el agua La cancha en el agua es buena, mi vida para bebida La luz enamorada, mi vida le da la vida La cancha en el agua es buena, mi vida para bebida La cancha en el agua es buena, mi vida para bebida La cancha en el agua es buena, mi vida le da la vida La cancha en el agua es buena, mi vida le da la vida Mi vida en la siena siempre puñalada Mi vida un trono, un trono muy agañao Mi vida un trono, un trono muy agañao Mi vida fue feliz, feliz fue matrimonio Mi vida por sus sueños, sus sueños y puñalos Mi vida en la siena siempre puñalada De buenos palabras, mi vida hay más cancelos Vamos a ver que esta mi vida pierde su soplero De buenos palabras, mi vida hay más cancelos Mi valor se lo existía, mi vida también tiene De buenos palabras, mi vida hay más cancelos De buenos palabras, mi vida hay más cancelos De buenos palabras, mi vida hay más cancela De buenos palabras, mi vida hay más cancela Dice y que la chocó mamá y le, caramba dice que, dice y que la chocó mamá y le, y después, y después con sus ojos, caramba de la red, y el arredor de la sangre, caramba de tu hogar, y después, 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 y ¡Viva la cruz! 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 ¡Viva la cruz!